La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estableceremos nuevos criterios Para que así... ...tambờiese este mundo y yo quiero señalar algo muy importante estas dos meses se ha pasado en un contexto de contradecimiento integral como política de nuestro gobierno queridos policía me comprometí con ustedes a que salgaríamos todas las deudas que tenían la atención en el sistema de salud para las fuerzas militares y el policía y hoy quiero reafirmar que nuestro gobierno gracias al sistema de punto final todas las deudas se han pagado y eso garantiza la sostenibilidad y la calidad del servicio de salud para todos los miembros de nuestra fuerza pública una nueva historia en la policía nacional de Colombia muchísimas gracias varias cosas primero que todo descongestiona el sistema disciplinario de la policía en muchas faltas que pueden ser tratadas desde el ámbito administrativo y eso congestionaba mucho el sistema disciplinario de la policía ¿para qué? para focalizarlo precisamente en lo que los ciudadanos piden una policía respetuosa con buena atención al ciudadano de los derechos humanos acentúa faltas gravísimas precisamente que tienen que ver con los derechos humanos de las personas dos tienen una posibilidad de suspender de manera inmediata a cualquier funcionario de la policía cuando es un hecho notorio de connotación o públicamente registrado que eso va a ser muy importante hoy en día en un mundo tan visual yo creo que esto va a ser una herramienta demasiado importante de respuesta rápida en medidas sin que sea sanción porque el debido proceso existe pero en medidas para que avance rápidamente el proceso disciplinario tres también la rapidez al tener menos descongestión en el sistema oral rapidez en la actuación para que se pueda responder a criterios de oportunidad frente a cualquier falta que cometa un miembro de la policía nacional se crea el inspector delegado para la manifestación pública y pacífica que trabajará de la mano con el comisionado de derechos humanos con los veedores de la policía nacional con los líderes sociales creo que hay una respuesta oportuna este es un código muy pero muy fuerte es un voz de dolores en enfermedad en enfermedad en enfermedad como tan contigo para ello a mini Gracias.